Hoy vamos a tratar de poner la silla sobre la caronita a ver qué gestos hace Esto es lo que les dije, vamos a poner ¿Se dan cuenta? Todavía no le pongo los estribos, no sé, se los quité Ya para las siguientes se los pongo porque Entonces, para que no vaya pegando ahorita, pero ya después sí se los ponemos Para que no se vaya a asustar tanto el caballo Voy a tratar de ponérsela a ver qué gestos hace Primero tengo que llevarla Le estoy haciendo movimientos para que el caballo sepa que no hay problema Yo le estoy haciendo los movimientos Entonces la idea es hacerlo con mucho cuidado Porque acá ya trae su idea de Yo creo que ya de Voy a tratar de aclararlo ¿No? Que el caballo sienta que el caballo sienta que Un saludo ya lo que le he puesto ya no se le despegue ya para que no se las vaya a tumbar porque si no, si se las tumba ya valió ahi esta ahi esta lo que vamos hacer aqui es darle un poco al cabello con la motorita a ver que hace al cabello Vamos a tocar de que no repare el caballo. Despacito. Ahí está. Ahí está. Jálalo. 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 No te preocupes. Ahí está sintiendo. Abre. Ahí está sintiendo. Está sintiendo el movimiento y el sonido de la silla. Ahí está este. Ahí está. Ahí está. Es lo que la silla mueve. Tiene un sonido a la silla. Por eso el caballo salió así. Pero no reparo. Esa fue la idea. Que no reparo al caballo. Vean la actitud del callo de las orejas. Va cuidando la silla. Que trae arriba. Entonces. No importa que el caballo haga eso. Nomás el chiste es. Que el caballo no repare. Jalale la cuernita. Para que el caballo. Desbloqueara al caballo. De lo que trae arriba. Eso es lo que. Lo que hay que hacer. Vamos a cambiarlo de manita. Lo vamos a cambiar de manita. Para tratar de. Ahí está. Vean la actitud del caballo. Ahorita es muy diferente. A cuando se subió. La persona con él. Pero vean la actitud. Ya ahorita ya cambió su. Su actitud del caballo. Si ven. Ahí está. Ya después le podemos. Le vamos a poner sus estribitos. Le vamos a poner la rienda. Ya que se suba la persona. Vean. El caballo está reaccionando. Está reaccionando. Pero es el sonido de la silla. Bueno la silla campera. Ahí está. Vean. Áblale, áblale para que se desbloquee. Ahí está. Tratar de desbloquearlo un poquito. Que pierda la. Que sale la. Lo que está pensando de la silla. Ahí está. Ahí está. Ya lo paramos. Y por ejemplo ya. El caballo ya. Ya está. Y ya está. Ya lo vamos a. Ahí está. El caballo. Ya tiene su. Hay que llegarle siempre. Su ave. Se dan cuenta. Pues eso es. Esa es la idea de. De enseñarle a los caballos. Algo sin estresarlos. Sin que se. Se estresen tanto. Ahorita si el caballo. Si está estresado. No digo que no. Pero. Sin estresarlos tanto. Podemos hacer las cosas. Sin maltrato. Sin hacerles tantas cosas. A los caballos. Vale. Después les voy a enseñar. Como. Como se levantan las manitas. Este caballo no sabe. De las manitas. Vean. Ya después les voy a enseñar. Como. Como levantarlas. Para que no. No tengas un problema. De un golpe. Una patada. Una mordida del caballo. Ya después les voy a enseñar. Vale. Cuídense mucho. Feliz año. Vamos en contacto. A ver. Vamos. Vamos.